¡Vamos! 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 Música Hacen que yo me revide, perdas allá Sientas todas las voluntades, perdas allá Hacen que yo me revide, perdas allá Bajar y buscar mi tierra, perdas allá Tu pa, tu pa, tu pa, perdas allá Bajar y buscar mi tierra, perdas allá Tu pa, tu pa, tu pa, no, pa, perdas allá Nossas, paia, tu pinosa, perdas allá Hacen que yo me revide, perdas allá Nossas, paia, tu pinosa, perdas allá Hacen que yo me revide, perdas allá Música Campanitas de Londra, verlas allá Tóquenme la retirada, verlas allá Campanitas de Londra, verlas allá Tóquenme la retirada, verlas allá Una para despedirme, verlas allá Y otra para retirarme, verlas allá Una para despedirme, verlas allá Y otra para retirarme, verlas allá En la dilema, mamasito, quiero casarme En la dilema, mamasito, quiero En la dilema, mamasito, quiero casarme En la dilema, mamasito, quiero casarme Gracias por ver el video